No merece la pena, lo conocéis todo el mundo, pero que va a intervenir sobre crisis y hábitat urbano, cuando quiera yo. Bien, aquí también, como ha comentado Clemente, el equipo de Barcelona somos bastantes, pero de hecho el trabajo, a pesar de que yo lo presente ahora, por razones jerárquicas, el trabajo lo han realizado sobre todo Francesc Magriña, Juan Mérida y Mar Martín, y por lo tanto, a ellos el mérito del trabajo, que ha sido complicado, como ahora iré comentando, por un tema que es bastante reiterado en las presentaciones que hasta ahora hemos hecho, que son algunas dificultades en obtener datos fiables, actualizados y que además estén, digamos, de alguna manera, que nos permitan hablar de ciclo, de análisis un poco durante un periodo determinado. Creo que esto ya lo hemos ido comentando todos, pero lo quería también reflejar. El trabajo que hemos hecho es sobre el tema del hábitat urbano, que intenta incorporar al debate de las políticas urbanas un tema que va más allá... No pasa nada. Bueno, no pasa nada. Yo pensaba que, no digo, se levanta y hace este ruido. Bien, como os decía, que no es un tema que sea el típico tema de las políticas medioambientales urbanas, sino que yo creo que el concepto de hábitat urbano, que va creciendo su significación y su presencia en los debates que afectan a las ciudades, se refiere a un conjunto de temas bastante amplio y que, de alguna manera, nos ha parecido desde el principio que debíamos incorporar en el proceso. De hecho, nuestro equipo tiene una mezcla de personas de procedencias y de disciplinas distintas. Hay gente que viene del campo de la sociología, del campo de la ciencia política, sobre todo, pero también tenemos un ingeniero entre nosotros, Francesc Magriña, que también ha sido muy útil en los trabajos que estamos haciendo. Bien, el tema de la resiliencia. Este es un tema que en nuestra investigación lo incorporamos en el proyecto de investigación que ha sido y sigue siendo objeto de debate en el interior del grupo, porque, digamos, es un concepto que puede aparecer esta especie de plastic word, de palabra plástica que sirve un poco para todo, como otras palabras que utilizamos mucho en el ámbito de las ciencias sociales. En el caso de resiliencia, pues cada vez se utiliza de manera distinta. Nosotros hemos intentado y seguimos intentando tener una perspectiva crítica en relación a este concepto, pero nos parecía útil porque nos marca un poco una cierta idea de, no solamente de hacer sostenibles ciertas políticas, y ciertos procesos, sino nos habla de la capacidad de soportar cambios por parte de las ciudades, manteniendo, a pesar de ello, ciertas características de identidad, de valores, de composición social, de cohesión, que puedan ser significativas. Por lo tanto, trabaja con la hipótesis de los impactos de un conjunto de factores externos y al mismo tiempo de la capacidad del conjunto de esa sociedad política urbana que comentaba Clemente, de las ciudades, para resistir, adaptarse. Lo que evidentemente puede tener, y es alguno de los debates que hemos tenido internamente en el grupo, puede tener un sentido de mantenimiento del statu quo, que no tiene por qué ser así si se le confiere una hipótesis de transformación también a esa propia capacidad de resiliencia. Pero bueno, de hecho, lo que hemos ido viendo es cómo incorporamos en el proyecto ese cambio de perspectiva y hasta qué punto ese cambio de perspectiva, en el fondo, nos ayuda o no nos ayuda a explicar lo que queremos explicar, que son los efectos del cambio de época, o así lo entendemos nosotros, en el ámbito urbano. Por lo tanto, de manera muy clara, la idea sería vincular ese posible desarrollo, y ahí también tendríamos que incorporar comillas, porque ya hemos ido hablando del tema de las shrinking cities, del tema de la right size que decía el grupo de Bilbao, del tema del decrecimiento que se comentaba en la perspectiva de Fernando, etc., el cómo vinculamos esa capacidad de desarrollo, en comillas, económico y social, con los temas del menor impacto ambiental. La Agenda 21, durante muchos años, fue un indicador, el que las ciudades se firmaran o no la carta de Alborg y que luego qué hacían con esa carta, más allá del diagnóstico ambiental, se lo ponían en práctica. Lo que hemos ido viendo, a partir de los datos que tenemos, que en muchos casos vienen del informe que tiene como fecha el 2005, que apareció en el 2008, sobre el Observatorio de Sostenibilidad Local, por lo tanto, son de alguna manera datos, en muchos casos, y esto lo tenemos que advertir, que son justamente previos al estallido, digamos, de los efectos más dramáticos de la crisis. Lo que vemos aquí es que, del entusiasmo inicial sobre la Agenda Local 21 en España, hemos ido detectando una pérdida de compromiso político, y así, por ejemplo, de las 32 capitales de provincia que firmaron originariamente la carta de Alborg en el 94, que era Alborg más 10, solamente seis ciudades firmaron ese protocolo y, de alguna manera, esto ya era un indicador de la pérdida. A veces estos temas de moda en un momento determinado aparecen y luego desaparecen de la Agenda. Y es bastante claro que, por ejemplo, en el 2008 solamente hemos encontrado nueve ciudades de las capitales de provincia que estén implementando el plan de acción. Hay un claro sesgo ambientalista en el tema, es decir, esa idea de transversalidad está muy poco presente y, en general, con algunas excepciones, entendemos que faltan evaluaciones sobre el proceso que se ha ido siguiendo y, evidentemente, esta falta de evaluaciones lo que nos favorece es precisamente el benchmarking, la comparación. Tenemos datos, en uno de los temas que tenemos datos hasta muy recientes, es en el tema de la ocupación del suelo. Y ahí es lo que estamos viendo, es que entre el 87 y el 2010, el nivel de artificialización del suelo, por lo tanto, el nivel de ocupación inmobiliaria, de infraestructuras, etc., del suelo, creció un 44%, mientras que la población solo creció durante estos años un 15%. Bueno, antes la foto que en la primera presentación de Fernando aparecía y los datos que tenemos sobre esta especie de islas abandonadas, de urbanizaciones en toda España, que han sido objeto de muchos reportajes, etc., ya nos están indicando que esto es un tema, realmente, uno de los graves efectos colaterales, digamos, que nos ha dejado la expansión inmobiliaria de los años anteriores. Y, evidentemente, además, cuando gran parte de este crecimiento se ha dado en fórmulas de baja intensidad y, por lo tanto, de urban sprawl, de despliegue en el territorio, con lo que genera esto, como todos sabemos, de mayores consumos de elementos básicos como agua, energía, etc., movilidad privada, etc., etc. Al mismo tiempo, y también estaba reflejado en la foto de Fernando, esa fuerte litoralización, principalmente en el Mediterráneo, de ese crecimiento, por lo tanto, se ha dado en una parte muy concreta del territorio, muy vinculado a procesos de turismo, lo cual también nos indica los efectos en un momento en que parece, como antes indicaba, que el turismo es de las pocas cosas, que se mantiene con un cierto nivel de intensidad desde el punto de vista de recursos económicos, también los impactos de otro tipo que esto genera. Concentración también en grandes urbes y, en cambio, estancamiento en poblaciones rurales. Por lo tanto, tenemos un desarrollo territorial muy desigual y, desde nuestro punto de vista, insostenible. Hemos intentado incorporar enfoques más sistémicos, por ejemplo, el del metabolismo urbano, que nos parece un tema especialmente significativo. Ya sabéis todo el debate de la huella ecológica, del ecological footprint, de lo que implica que las ciudades no sean autosuficientes, que requieran recursos exteriores muy potentes para poder mantener sus actividades. Y aquí todo el tema que nos parece muy significativo, de los ciclos de energía, de agua, de materiales, que integran todos los procesos de producción, de consumo y distribución. Hay ahora algunas iniciativas interesantes, desde este punto de vista, que aquí señalamos, como por ejemplo el tema de ecobarrios, que en alguna ciudad ha empezado a aparecer, ya hace años, en algunos sitios, en otros más recientemente. También nos ha gustado incorporar, y será uno de los elementos de futuro del proyecto, en los dos años que nos quedan, analizar hasta qué punto tienen impactos en nuestro país movimientos como los movimientos de Transition Towns o las Slow Cities, o en algunos casos, por ejemplo, hay una zona en Cataluña que lo ha traducido como territorio tranquilo. Esta idea un poco de incorporar otras dimensiones, digamos, de otras maneras de entender la sostenibilidad, en el caso de las Transition Towns, por ejemplo, incorporando el elemento de la producción agrícola en el interior de las propias ciudades, insistiendo en los temas de autosuficiencia energética, o trabajando para avanzar en la autosuficiencia energética, etc. Y, por lo tanto, esa idea un poco decrecentista, que empieza a aparecer, que antes puede ser otra lectura de los temas de declive urbano que antes comentábamos, el declive como problema y como oportunidad para plantear también otras alternativas en relación, por ejemplo, con los riesgos del pico del petróleo y los temas energéticos, que, como sabéis, son especialmente significativos. Hemos trabajado todo esto con una lógica de buscar los indicadores adecuados para poder, digamos, como lo han hecho los demás grupos, ir avanzando en un diagnóstico de la situación, que nos permita, como decía al principio de la sesión de hoy, escoger algunas ciudades que presenten rasgos de vulnerabilidad distintos y que nos permitan, por lo tanto, avanzar más allá de los elementos más de datos, en elementos más propositivos también y analíticos. Y aquí lo que hemos encontrado, básicamente, es este informe de sostenibilidad local del 2008 que, lamentablemente, acaba los datos en el 2005. Por lo tanto, uno de los problemas que tenemos es de conseguir, en aquellos indicadores que, después del debate del conjunto de grupos, podamos hacer hoy y mañana, encontrar aquellos indicadores que nos sigan especialmente significativos y trabajar por ciudades para poder, digamos, fortalecer esa dimensión de diagnóstico y trabajar más allá de los datos que tenemos. El análisis comparativo entre ciudades no nos permite, por los datos que tenemos, valorar el potencial impacto de la crisis. Nos sitúa precrisis, nos sitúa ya en una situación, como veréis, donde las vulnerabilidades existían incluso antes de la crisis. Por lo tanto, lo que tenemos que analizar es hasta qué punto esto ha aumentado o se ha incrementado o no. Aquí tenéis, supongo que no lo veis desde lejos, pero lo veréis un poco más adelante, los tres grandes temas que hemos incorporado, que es espacio urbano, densidad, complejidad y áreas verdes, metabolismo urbano, que incorpora agua, energía y residuos, y todo el tema del entorno urbano, de las superficies, de la artificialización que antes comentábamos, del ecological footprint, de la huella ecológica. Y viendo al lado, fijaos las fechas que tenemos de indicadores. Como podéis ver, excepto en algunos ítems, en la mayoría de los casos estamos trabajando con indicadores del 2005. Aquí, entrando un poco más en el tema y situándonos a partir de esas limitaciones que antes comentaba de los indicadores, lo que podemos ver es, a partir de los indicadores seleccionados, qué ciudades presentan una situación mejor, de menor vulnerabilidad sería, y qué ciudades presentan peores o mayores vulnerabilidades, repito, antes de que se den, digamos, los efectos más potentes de la crisis. Y aquí tenemos, por ejemplo, y ahora podéis ir viendo por ciudades, en el nivel de cotillío que decía antes Clemente, y evitando hacer, en cualquier caso, un ranking de ciudades, simplemente marcando puntos, aquellos elementos que nos parecen significativos. Tanto en área de verde, en densidad, en compacidad, etc. Aquí también tenéis, por ejemplo, en el tema de metabolismo urbano, consumo de agua, consumo de energía eléctrica, residuos, grado de porcentaje de reciclaje, contaminación atmosférica, y también veis un poco el orden de las ciudades en que hemos ido situándonos. Y, finalmente, en el tema del entorno urbano, pues evolución, artificialización del suelo, huella ecológica, déficit ecológico y superficie necesaria. Como veis, hay ciudades que se van repitiendo, y hay ciudades que se van repitiendo en un lado, y hay ciudades que se van repitiendo en el otro. Por lo tanto, digamos, esto nos va dando pistas. Conclusiones. Los modelos compactos, esta sería una conclusión que también en parte es hipótesis, porque tenemos datos hasta el 2005, por lo tanto, tenemos que trabajar un poco más para allá. Los modelos, a pesar de que en la ocupación del suelo sí que los tenemos más actualizados hasta el 2010, pero los modelos compactos, complejos, con un crecimiento limitado, con bajos consumos de recursos y con una significativa, digamos, menor producción de residuos, serían aquellas ciudades que, desde la hipótesis de nuestro grupo, cumplirían la idea de la resiliencia. Serían capaces de resistir mejor los impactos de la crisis. Otra conclusión. Las políticas ambientales urbanas en España han tenido, digamos, mucho, por así decirlo, en términos coloquiales, como decía Clemente, podríamos decir mucho bla, 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 pero realmente han tenido efectos relativamente pequeños o poco significativos en las políticas concretas. Se ha sectorializado lo verde, lo hemos puesto allí, y alguien se dedica un poco a tal, pero con niveles de impacto que luego, viendo el desarrollo insostenible que en general se ha tenido, demuestra su poca incidencia. Las ciudades que mayor crecimiento, desde el punto de vista de artificialización, han tenido en la última época, creemos que han aumentado su vulnerabilidad, y ahí destacan tres ciudades. Gracias.